La izquierda intenta politizar y capitalizar el éxito de la selección y le sale el tiro por la culata. Y ahora lo que han hecho es algo absolutamente vergonzoso y completamente inaceptable, que es el ataque personal, como siempre, a Carvajal y a los jugadores que no le siguen el juego de la propaganda. Vamos a hablar de todo ello, porque es increíble. ¡Qué increíble victoria la de la selección! ¡Qué increíble victoria la de la selección! ¡Qué trabajo maravilloso! ¡Qué trabajo maravilloso de meritocracia, valor añadido, trabajo en equipo! De lo que es poner todo el esfuerzo para conseguir un objetivo que ha sido absolutamente espectacular y celebrado en todo el mundo. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido ha sido lo siguiente, veréis. Ya en la semifinal, la izquierda ya empezó a utilizar la bandera de la raza y la bandera de la división y la difusión del odio para politizar todo el evento. Desde el tema de la inmigración hemos visto cosas tan absolutamente aberrantes, ¿no? Como líderes de la izquierda diciendo que, claro, que es que Jamal y Williams, que son inmigrantes africanos, dos personas nacidas en España, es increíble lo racista que es esta gente, que luego va llamando racista a todo el mundo. Pero no solamente es increíble eso, sino que además recordemos que el presidente del gobierno se presentó en la semifinal justo en medio de cuando estaba el funeral y su mujer estaba con el momento de la muerte de su padre. Oye, increíble. Y en medio del momento en el que la mujer está con un juicio claramente que le afecta mucho. Se fue al partido a hacer propaganda y en medio del partido una entrevistita al presidente del gobierno. Y empiezan a pasar varias cosas el día de la final. Pasa lo siguiente. Primero, durante toda la semana de la semifinal a la final, el gobierno y todos los medios de comunicación adláteres y toda esa ultraizquierda plañidera, llorona, petarda y generadora de odio, se han dedicado a dos cosas. La primera, desde un punto de vista completamente racista, para empezar, es constantemente utilizar la tarjeta de la raza cuando no hay nadie en el mundo del deporte que esté mirando a Jamal, a Williams, a Carvajal o a cualquiera de los jugadores desde un punto de vista de raza o de política, sino de su excelencia deportiva, de la maravillosa excelencia deportiva que tienen ellos. Bien, ¿y qué es lo que ha ocurrido? Primero te intentan decir, esta es la selección que realmente me representa porque es la selección que acabó con el racismo y acabó con el odio. Pero vamos a ver, por favor, de verdad, qué catetos hay que ser y qué paletos hay que ser cuando hemos tenido en España a jugadores de todas las razas con un éxito espectacular y cuando hemos tenido a deportistas de todas las razas. Y todo el mundo lo ha celebrado cuando han ganado con el éxito y con el orgullo de defender y de representar a nuestra bandera. Esa bandera, por otro lado, que esta izquierda rápidamente no tiene el más mínimo problema en quemar o en defender que se queme. Bien, entonces ha ocurrido el intento de politizarlo por parte de Pedro Sánchez, que intentó ir a los vestuarios cuando se ganó la copa y politizar el evento. Y los capitanes decidieron que no, por supuesto, como es normal. Su majestad, el rey, por supuesto, que va y obviamente se hace fotos y celebra con la selección. Pero han querido ir más allá, han querido ir más allá todo el tiempo. Intentar vender una especie de selección woke, así que me entra la risa, una especie de selección del país de fin de semana, una especie de selección de la sexta noche, en la que todos eran como supuestamente de izquierdas, anti todas las cosas que a ellos no les gustan, etcétera. Ahora, esto es lo alucinante. Vamos a ver. Esta izquierda que se ha puesto a defender la selección como locos, ¿vale? Es la misma que te dice que no hay meritocracia y te está defendiendo unos señores que han demostrado que hay meritocracia y que son un ejemplo de esa meritocracia. Es la misma izquierda que te dice que una persona no puede cobrar más por hacer exactamente el mismo trabajo, mientras se está defendiendo, con toda la lógica, unos señores que cobran muchísimo dinero y bien merecido, y bien merecido porque generan mucho mayor valor añadido. ¿Y qué es lo que ocurre? La izquierda crea sus héroes siempre que les conviene y los destruye a la mínima. Atención, que lo que han hecho Carvajal le hace un saludo frío, efectivamente, un saludo frío al presidente, y resulta que se ha montado una especie de cacería de brujas contra Carvajal, llamándole racista, fascista, ultraderecha, no sé qué, no sé cuánto. La misma izquierda, la misma izquierda, mis queridos amigos, que cuando se quema una bandera les parece fenomenal. Cuando se insulta al rey y a la corona, te dicen que eso es democracia. Cuando se hacen muñecos colgando al rey, te dicen que eso es democracia. La misma izquierda que cuando se insulta a las instituciones, cuando son de derechas, cuando se insulta a Cifuentes, cuando se insulta a Villacís, a Embarazada, cuando se ataca, eso te dice que eso es jarabe democrático. Esa misma izquierda, ¿de acuerdo? Que celebraba, como si no hubiera mañana, que los ganadores de los premios de educación no saludasen al ministro cuando el ministro era de Rajoy. Grandes, decían. Pues resulta que ha montado una cacería contra el capitán de la selección y una cacería absolutamente despreciable, despreciable, porque es que esta gente es despreciable. Es siempre lo mismo, es siempre lo mismo. ¿Y qué ha pasado? Ha pasado de ser la selección woke, la selección and the hawk, la selección de la izquierda y la selección que realmente representa a la verdadera España, a ser una selección en la que les insultan por haber dicho y cantado Gibraltar español y haber celebrado el magnífico éxito. Una selección en la que insultan al capitán, en la que insultan al entrenador, al entrenador por haber dicho que, atención a lo que ha dicho el entrenador, para que la izquierda se enfade. El entrenador ha dicho que si trabajas duro y le pones tesón y haces un trabajo potente, que la vida te recompensará. Y rápidamente ha salido esa misma izquierda y te ha dicho mentira, es falso, aunque trabajes no funciona, no sé qué. Los que odian la meritocracia, y es que la selección es un ejemplo, mis queridos amigos, de eso, de meritocracia. A Yamal, que lo han intentado convertir en una especie de ídolo woke, resulta que es un ejemplo de meritocracia, valor añadido, y de una persona, por supuesto, que colabora en equipo y que defiende los colores de su país, de su país en el que nació. Williams, le preguntaron, le preguntaron a Posta, que qué le pediría a Pedro Sánchez y que si hablaba euskera. Y, lógicamente, una persona nacida en Pamplona, de inmigrante africano, para nada. Una persona nacida en Pamplona dijo que no hablaba euskera. ¿Pero cómo va a hablar euskera? Si en Pamplona, en Navarra, el 94% de las conversaciones, según el propio gobierno de Navarra, se hacen en español. ¿Pero qué clase de idiotez es esta de intentar crear...? ¿Veis lo que intentan? Intentan absorber cualquier causa, ¿no? Cuando se trata de la selección femenina, convertirlo en un ataque a los hombres, en vez de una defensa del deporte femenino maravilloso también. Bien, meritocracia, valor añadido, trabajo en equipo y esfuerzo. Es increíble también, por supuesto, el silencio absoluto y, por supuesto, el desdén con el éxito de Alcaraz en Wimbledon. Ya no te quiero ni contar ni palabra del éxito del equipo de vela en Estados Unidos. Pero es la politización más abyecta para crear división y odio. El señor Carvajal tiene todo el derecho a saludar al presidente y, si quiere, no saludarle. Tiene todo el derecho. Pero, en cualquier caso, recordemos que saludarle le ha saludado y darle la mano se la ha dado. Que los miembros de la selección que le han dado la mano al presidente, aunque no estén de acuerdo con él, lo han hecho con respeto. Con respeto y, desde luego, siguiendo el protocolo. Que el que no ha seguido el protocolo ha sido el presidente que lo intentó politizar yéndose a los vestuarios y, después, convirtiendo el éxito de la selección en una especie de éxito del PSOE, que es una vergüenza absoluta. Es que parece que estamos en la época de los Ceausescu, en las que, si no le rindes pleitesía al presidente, eres una especie de, bueno, pues, una especie de criminal. Recordemos que le ha dado la mano y que ha participado de la foto y que ha participado del evento. Que aquí no ha habido ninguna, digamos, algarada antipresidencial o antigubernamental. Ojo, que esta izquierda la aplaudía cuando lo hacían. Y todos los medios de comunicación, la primera, la televisión pública, todo el día mostrando esta propaganda. Fijaos. Atención a este vídeo que muestra la cuenta de Pedro Otamendi, que debéis seguir todos, porque es increíble. Vamos a ver. Un saludo, pues, muy mal educado. Es decir, Carvajal puede ser un brillante, un excelente jugador dentro del campo y, bueno, pues, por desgracia, también se puede comportar como un perfecto mal educado fuera de él. Yo creo que alguien que luce el brazalete de capitán en la final, después del cambio de Morata, es decir, que tuvo el honor de representar a España, pues tiene que saber comportarse en una recepción oficial ante una persona que es el presidente del gobierno, votada por un parlamento y por millones de personas. Imposible no recordar cuando Mbappé dijo que había que votar contra los extremos en esas elecciones francesas, que podía ganar la extrema derecha. Él dijo que se mantenía al margen, que lo suyo era jugar. Ya sabéis, cuando alguien dice que es apolítico, que hay que despolitizar, o que se mantiene al margen, ya sabemos de qué pecoge a él. Esto, atención, Mbappé dijo que había que votar contra los extremos, incluyendo, mis queridos amigos, la extrema izquierda. Fíjate cómo se manipula el mensaje para demonizar al señor Carvajal, que vuelvo a repetir, podrá dar un saludo frío, o lo que quieran ustedes, pero desde luego no se puede decir que ha sido un mal educado, y mucho menos que no ha participado de todo el evento, porque le han sacado este clip, pero lo que no han sacado es que en el resto del clip, cuando ha hablado el presidente, etc., no solamente ha sido una persona completa y absolutamente educada, sino que ha estado en su papel absolutamente normal. Pero fíjate cómo ya bomba, extrema derecha y malvado. Y si me adelantas todo el rato, es el mismo, por cierto, que se hace fotos, eso sí, muy sorriente, con pseudo periodistas que critican que haya jugadores negros en la selección. Esto es alucinante también, o sea, que se hace fotos, sonriendo con un periodista, con Vito Quiles, que no critica que haya jugadores de otra raza en la selección. Eso es otra de las mentiras difundidas por esta gente. Es decir, una cosa no quita la otra, es compatible, es perfectamente posible, de hecho ocurre. Un excelente jugador en el campo y una persona que, bueno, no es educada cuando tiene que serlo, y tiene que saber que él representa a muchas personas también que pueden no haberle votado, igual que el presidente del gobierno. Pensad que mientras está diciendo esta sarta de tonterías, esta persona en la televisión pública pagada por todos, estamos viendo en el vídeo cómo el presidente del gobierno está rodeado de esos futbolistas que aplauden, que están de manera completa y absolutamente educada, y que no están haciendo ningún tipo de algarada, y desde luego nada de falta de educación. Más importante todavía. recordemos que esta gente, cuando gobierna la derecha, y hay un deportista, un artista, lo que sea, que se le ocurre no ser educado en esa forma, y desde luego decir algunas salvajadas tan grandes como haber organizado por parte de Podemos un tiro a Aguirre y a Gallardón, cómo hacer colgar a Rajoy, etc. Entonces, silencio. Atención. Vamos a ver. No, puede no estar de acuerdo con sus ideas. Es decir, que me gusta más verlos jugar que verlos celebrar. Esta es la otra. Aquí aparecen, como siempre, la izquierda paternalista y la izquierda que siempre te tiene que decir lo que tú tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer y cuándo lo tienes que hacer, decidiendo que la celebración no ha sido de su gusto. Han decidido que no es de su gusto. No es de su gusto porque es que hay que ver. La izquierda está ahora diciendo que decir Gibraltar español es inaceptable en un festejo. Pero ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son estos nuevos inquisidores, esta neo-inquisición que se dedica constantemente a demonizar al que tiene éxito, por otro lado? Porque encima toda esta gente no son nada más que quintacolumnistas del gobierno. Es decir, sobre el terreno del juego a veces parece algo sobrenatural y fuera del campo pues aparecen sus cositas, las buenas y las malas. Quizás, no solamente la quizás, solo quizás mejorable ambición artística de la canción de Cucurella, sino con otros detallitos que la verdad que podrían haberse ahorrado. Pero bueno, es una fiesta. Es que me parece increíble, me vais a perdonar. Me parece absolutamente increíble porque es que además se utiliza constantemente. Por supuesto, mis queridos amigos, por supuesto que viva España y además fijaos, fijaos qué bonito el tuit de este futbolista, Dani Carvajal. La euro es nuestra, la unión hace la fuerza. Viva España. Precioso. Me parece muchísimo mejor que toda esa politización que han llevado a cabo esta gente. Ahora, lo que me parece increíble para que lo veáis es el otro ataque. Han intentado convertir a Nico Williams en una especie de héroe woke de esta ultraizquierda sectaria inquisitorial. Y cuando le preguntan qué es lo que le pediría a Pedro Sánchez, piden, le dijo, que bajara a los impuestos. ¡Atención! Y entonces se han lanzado toda la izquierda contra Nico Williams diciendo este es un señor que gana 250.000 euros al mes y pide que se bajen los impuestos. ¿Es un insolidario? No. Lo que pide que bajen los impuestos, primero para todos, es porque son confiscatorios, no porque sea insolidario. Segundo, si gana 250.000 euros al mes es porque se lo merece y porque genera ese valor añadido. Si hay algo en el deporte que está claro es que no hay nadie que cobre por perder el dinero de los demás como hacen los políticos. Ahora, lo que realmente le molesta a la ultraizquierda es que tanto Carvajal, Williams, de la Fuente, Ollamal, como todos sus compañeros, representan de verdad a la verdadera España. El intento de dividir y difundir odio no cuela, no cuela. Y toda España ha estado con la selección y lo más importante es que en Cataluña, en el País Vasco, en todos lados, maravilloso. Es increíble que esta gente esté intentando politizarlo, pero es increíble además que esté intentando politizarlo, le sale el tiro por la culata y entonces contraataca con el odio, la división, los adjetivos y los ataques. Es increíble, de verdad. Para que veáis el nivel es que, y claro, a mí me han puesto en las redes sociales pues imaginaos por todos los lados. Ahora me han dicho de todo. Pero lo que es, vamos a ver, lo que es increíble, increíble, es que se vean cosas como estas. Atención. Juan Carlos Monedero dándole lecciones y Antonio Maestre dándole lecciones a un atleta de élite. No debemos dejar que los imbéciles sigan robando el fútbol como ha hecho con la bandera, la constitución y la espiritualidad. Es una pena que una selección marcada por la buena onda se haya empeñado en la bravuconería, la chulería y la soberbia. La bravuconería, la chulería y la soberbia ha sido hacer un saludo frío, no irrespetuoso. Pero esto que te lo diga un comunista defensor de dictaduras asesinas que apoya que se queme la bandera y se insulte al rey, que se ahorque a una figura que representa al rey, que se haga juegos de ataque y de disparar a Aguirre y a Gallardón, que han hecho obras de teatro, han jaleado obras de teatro en las que se colgaba a Rajoy, etcétera, etcétera. Esta es la gente que se presenta como la nueva Inquisición. Es lo que les molesta precisamente es que resulta que quisieron crear una selección, una élite deportiva, como han hecho con la cultura, han intentado infectar al deporte de socialismo y resulta que el deporte no cae por ahí, resulta que el deporte sí representa a la verdadera España y esa cultura a los que ellos se han infectado con socialismo, pues resulta que esa cultura lo que han hecho ha sido desmerecerla. Fijaos cómo somos líderes en deporte con personas que efectivamente no se meten, tienen sus propias ideas y no se meten a hacer propaganda gubernamental de las que les interesa porque si se le ocurre a cualquiera hacer propaganda gubernamental de la derecha no te quiero contar la que le montan. Ahora, lo importante en todos estos casos es que lo que nos encontramos es, por ejemplo, cosas como que aparece un supuesto influencer de ultraizquierda y te dice que es que David Bisbal, ¿no? David Bisbal, oh Dios mío, pues ha dicho arriba España, ha dicho arriba España en un concierto y por lo tanto es un lema fascista. ¿Qué clase de ignorantes ridículos? El hecho de que alguien diga arriba España no significa ni mucho menos que es un lema fascista ni muchísimo menos que arriba España sea un lema fascista. Arriba España lo creó un periodista en 1899 y ha durado como lema muchísimos más años de lo que duró el franquismo y eso fue en el año 1899 cuando Franco era un niño qué clase de ignorantes catetos si es que son catetos ignorantes y sectarios catetos ignorantes y sectarios y lo más divertido les ha salido el tiro por la culata hicieron toda una campaña desde la semifinal cuando ya parecía que ganábamos hasta la final para intentar politizarlo intentar convertir el éxito de la selección en un éxito del gobierno y hacer algo como lo que hicieron con la selección femenina de fútbol que fue una aberración que fue una aberración porque lo que hicieron fue quitarles la importancia de ese enorme éxito para convertirlo en una gesta woke ideológica completamente estúpida por lo tanto mi más sincera enhorabuena a esta selección mi más sincera enhorabuena a todos los españoles y mi más sincera enhorabuena a todos los deportistas y vuelvo a repetir ejemplo de qué de meritocracia de valor añadido de trabajo en equipo de esfuerzo y de creatividad que no te engañen no te engañen